Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda Elizabeth Ciprián, les quiero comentar y les doy la gran invitación para que puedan asistir este 26 de agosto en Pologuá, Momostenango, en el gran concierto en el terminal de buses, juntamente con la banda Santa Cecilia y los plebes de Pologuá. También en donde voy a estar deleitando unas canciones, así que les agradezco a todos los organizadores por esta gran invitación, yo encantada de asistir este 26 de agosto, esto es en honor a San Antonio Padua. Agradezco por esta gran invitación, por supuesto, ahí también voy a estar cantando y deleitando unas canciones, ahí vamos a estar. Este sábado 26 de agosto, a Pologuá, Momostenango, estoy muy contenta y emocionada, así que estén pendientes y pues un fuerte abrazo para todos, bendiciones y éxitos. Saludos y bendiciones. Los esperamos. ¡Vámonos!